¡Muy buenas, chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Dagon y bienvenidos un día más a otro capítulito random de minijuegos de Minecraft junto con Poppy Plays. ¡Hola, mira! Estoy con la P de Poppy... ¡Con la P de Poppy Plays! La P de Poppy... Yo creo que debo reventar a la gente cada vez que digo Poppy Plays. ¡Jajaja! Los oídos, sí, sí. Pero bueno, así me gusta. ¡Con potencia! ¡Muy bueno, chicos! ¿Qué os traemos hoy? ¿Qué os traemos hoy? Vamos a traernos desastres, desastres naturales. De los ricos, majos, pajestuosos. Y divertidos, súper. Me encantan. De los que morimos sin saber por qué. De esos, de esos mismos. ¡Jajaja! A ver, estoy contigo, ¿eh? Sí, sí. ¡Tú dale y yo me contigo! No, vamos a darle, vamos a darle. Vamos a entrar aquí, ya. Que pica la nariz. ¡Qué feo el bicho ese, ¿no? Y básicamente son mapas random, ¿vale? En el que nos dan por unas especies de reglas de desastres naturales. Es decir, solo puede ser lava, tienes que estar quieto, no puedes quedarte quieto, puedes tener... En fin. ¡Muy random todo! ¡Sí, sí! Putadas, para decirlo claro ahí. Vale, a ver. ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Ostras! Lo primero es lo que es... ¡Somos muy pesados! Sí, sí, sí. ¡Al infinito y más allá! Y ese es el primero. Sí, ¿verdad? Sí. Vale, el de la pesadilla, chicos, es que si nos quedamos quietos nos empezamos a romp... Rompemos el bloque de abajo y nos empezamos a hundir. Y el del infinito y el más allá, pues... No sabemos. Comienza en tres, dos, uno... ¡Hola! ¡Hola! Mira, ¿veis? ¡Madre mía! Se rompe, se rompe. ¡Ya sigo! ¡Hola! ¡Tengo un jetpack! ¡Uy! ¡Vaya! ¿Cómo? ¡Me estoy siguiendo, eh! Y el saco de tinta, ¿para qué es? A ver... ¡Madre mía! ¡Para cegar al otro! Pues le he cegado a esa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que va! ¡Uy! ¡Louncing! ¿Cómo que launching? ¡Ostras! ¡Aaah! ¡Ostras! ¿Vas bien? Vale, vale. Ya sabemos lo del infinito y más allá. Sí, sí, sí. Cuídate abajo de la... Tipo... En cubiertos. Sí, sí. Los árboles son las claves. Los árboles son las claves. ¡Louncing! ¡Ostras! No! No voy a... ¡No! ¡No voy a pisar más tus pisadas! ¡Cuidado! ¡Te ayudo! ¡Se agorro! ¡Te ayudo ahí, no? ¿Sí? ¡Dólo sé! Uy... Que quiero romper un poco el suelo. ¡Ahí está, ahí está! ¡Dólo, no! ¡Te rompí un poquito! ¡Dólo sé! ¡Cuidado! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Uy! 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 ¡Somos dos, somos dos! ¡Madre mía! ¡Corah! ¡Acá estoy, compañero! Muchas gracias compañera ¡No! ¡Louching! ¡Louching! ¡Cuidado! ¡Abajo el árbol! ¡Abajo el árbol! Mira, encima el árbol ¿Estás arriba? No, 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 ya he bajado Te veo, te veo Ah, no, ese no eras No, no, estoy detrás tuyo No, no, acá no ¡Louching! ¡Louching! ¡Louching no! ¡Louching no! ¡Ostras, ostras! Me quedan tres corazones Ostras, no me has hecho un Louching, ¿no? Pues sí, no tengo ni idea En breves, te voy a dejar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, al lado de la fuente, creo Ostras, pedido Sí, sí, al lado de la fuente ¡Cuidado! ¡Louching! 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 ¡No, no, no, no! Vale, vale, bien, 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 bien Dos corazones y medio Tengo que aguantar 35 segundos más Puedo, yo puedo, yo puedo, madre mía Por favor A ver, a ver, ¿dónde estás? Madre mía Es que te quiero seguir Ahí estás, ahí estás ¡Hola! ¡Louching! ¡Me voy al agua! ¡Mirajo! ¡No, no! ¡El agua no! ¡El agua no! ¡El agua, soy tonto! Estoy muerto ¡Ay, madre mía! Estoy bien, estoy súper bien Madre mía, 11 segundos Estoy súper mal Aguanta, 11 segundos, por favor Estoy aguantando la piedra ¡Vamos, vamos! ¡Yo estoy en una casa! ¡Estoy en una casa! ¡A favor, dos segundos! ¡Aguanta, por favor! ¡Aguanta, he aguantado, he aguantado! He caído el vacío, eh Madre mía ¡Ah, sí! ¡Pero he aguantado la puerta! ¡Nos vemos en el siguiente videojuego! Bueno, chicos, aquí os enseñamos nuestra casa particular Que hemos comprado el servidor ¿Qué pasa? ¡No, es mentira! ¡Zombies! ¡Cuidado! Se ha apagado por el aire, corre ¿Hay lobos también? ¿Hay lobos? ¿Cómo? ¿Lo pone ahí, no? ¡El camión este! ¿Es un autobús? ¡Hola! ¡Pero cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡No se puede! ¡No se puede! Empieza en 10 segundos 5, 4, 3, 2... ¡Calla, calla, calla! ¡Shh! ¡Que no la escuche nadie! ¡Tengo una espada! ¡Esta es mala idea, eh! ¡Sí, lo es! ¡Vámonos aquí, vamos aquí! ¡No! ¡No! ¡Un zombi a la izquierda! ¡Un zombi a la izquierda! ¡Un zombi a la izquierda! ¡Cuidado! ¡Ostas! ¡Ostas! ¡Te salvo, te salvo, te salvo! ¡Dao! ¡No te salvo, no te salvo! ¡No, no! ¡No te quiero! ¡Adiós! ¡No! ¡Fuera, fuera, bicho! ¡Y me pega! ¡No! Necesitamos encontrar una cura, una cura, una cura, creo que hay curas ¡Una cura para mí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¿Qué curas? ¡Me he curado, me he curado! ¡Hay unas pociones en el suelo! ¡Estoy infectada, estoy infectada! ¡Busca una cura! ¿Y qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¡Una cura! ¡Ay, no! ¡Una cura, Poppy! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Qué eterno! ¿Qué cura, qué cura? ¿Qué es una cura? ¿Cuál es una cura? ¡Una poción en el suelo! ¡Estoy infectado ahí también! ¡Ay, no! ¡Estoy muriendo, eh! ¡Una cura! ¡Viene alguien! ¡Trucura! ¡Trucura! ¡Dame, dame! ¡No, no! ¡Si me he curado yo! ¡Ostras! ¡Vienen los zombies! ¡Vienen los zombies! ¡Corre, Poppy! ¡Un minuto y medio! ¡No! ¡No tengo lugar! ¡No tengo lugar! ¡No tengo lugar! ¡No tengo lugar! ¡No tienes lugar en este mundo, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que mal lanzado! ¡Te curas, eh! ¡Si te curas la plaga, te curas! ¡No, no, no! ¡No tengo con qué curarme! ¡Ay! ¡No puedo correr! ¡Es que me agarró un zombie chiquito! ¡Y chetado! ¡Y corre como! ¡Si no me hicimos mañana! ¡Ay! ¡Qué cerdo! ¡Me han empujado zombies! ¡Una cura! ¡Una cura! ¡Una cura! ¡Una cura para mí! ¡Cúrate, curate! ¡Oh, ostras! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡En una casa! ¡Uy! ¡Qué pesifico, chaval! ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡Estoy de poder morir! ¡Estoy de poder morir! ¡Voy a morir! ¡No, no, no, no! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Azúcar, azúcar, azúcar! ¡Ah! ¡He muerto, he muerto, he muerto! ¡Madre mía! ¡Vaya por dios! ¿Dónde estás tú? ¡A ver que te vea! ¡En una casita! ¡No, no! Reiniciamos, reiniciamos, chaval! ¡Vale, vale, vale! ¡Si quieres! ¡Como quieras! ¡Nos vemos en el siguiente minijuego, chicos! ¡Bueno, chicos! ¡Siguiente minijuego! ¡Vamos a ver qué reglas! ¡No, espera! ¡No, no, no! ¿Quién nos depara el destino? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Siguiente juego minijuego, chicos! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Sig Shelter! ¿Sig Shelter? ¿Qué? ¡No corras bajo de ellos! ¡Ajá! ¿Eso qué significa? No lo sé, pero pone gigantes Slice, pone el nombre, así que... ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, de momento voy a entrar en esta casa. Slime, sí, sí. Entramos a esta casa, estamos súper bien y seguros. Sí, sí, sí. ¡Mira qué bonita, eh! ¡Mira! ¡Ok, vamos! ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué? ¿Ha salido lo del...? Sí, sí, sí. Lo del templo este... Marino. Pero no me dan fatiga ni nada. No, ni a mí. Muchos slimes. ¡Uy! ¡Ostras! ¡Corre, eh! ¡Ostras! ¡Que destrozan todo, que destrozan todo! ¡Corre! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! ¿Qué? 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 ¿Me dio ceguera? Ah, si estamos fuera tenemos ceguera. ¿O cómo funciona la cosa? Estamos descubiertos, estamos descubiertos. ¡Cúbrete, cúbrete en algo! Ay, ¿me estoy haciendo daño? No, simplemente tengo ceguera. Sí, sí. ¡Uy, uy, uy! ¿Que se escucha? No lo sé, es como el viento... ¡En la vista! Ah, como que nos empuja el viento, ¿no? ¡Que huele a tu... tu mani... me... me nena! ¡Oh! ¡Un slime! ¡Un slime! ¿No puedo correr? ¿Tú puedes correr? Sí, sí, sí. Claro. Vale. A mí el viento me está empujando, estoy cegado. ¡Ah! 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 No, escucho un slime. No lo sé. Yo no escucho nada, no escucho nada. No veo nada. ¿Dónde estás? Estoy asustado. Estoy... no lo sé. Estoy en la oscuridad. ¡Claro! ¡Por favor! ¡Quiero ver algo! ¡Ahora! A ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿En qué casa? Yo estoy en la que empezamos. Estoy... ¿Te has ido? Ush. Ush, estoy viendo un slime aquí. Ush. ¿Dónde estás? No lo sé. Dime, dime, y voy contigo. Estoy en una casa. Estoy... en la... A ver, estoy... estoy... en la... ¡Oh! ¡Nado! ¿Qué? ¿Hoy nado? ¡Quiero verlo! ¡Cernitos! ¿Dónde... No lo sé. ¿Dónde estás? No lo sé. Estoy en una casa. Es en el mercadillo. Madre mía, otra vez. En el mercadillo. Uy, que empuja. Que empuja el viento. Sí, sí, sí. Me empuja, me empuja. Uy, 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 uy. Cuento de slime. Estoy... en el centro. ¡Ay! Me ha entornado. Me ha entornado. No, es que no puedo correr. No me deja correr el juego. Ahora sí. Me ha entornado. Ostras, pedrilla. Ostras, pedrilla. Que me come. Me come. Que te come. Que bonito, nerditos. Que bonitos. Miniatura. No, eh. O sea, sí, pero no. ¿Dónde está el tornado? ¡Oh, lo veo! Queda el minuto 30 y pico. Madre mía. ¿Dónde estás? Ostras. Ostras. ¿Dónde estás? Eh, eh. Estoy llegada. Es que no sé. No se puede ver. Si estoy fuera, no puedo ver nada. ¡Nerditos! Voy a morir por... Miniatura. No, no te me ciegues ahora. No. No. ¿Dónde estás? Por los cerditos. Pues estoy cegado. Estoy muerto. Por los cerditos. He muerto por los cerditos. Estás del otro lado. Estás del otro lado. Estoy muerto. Estoy muerto. He muerto. ¿Has muerto? Madre mía. Qué parguerita, ¿no? Es que he visto los cerditos y me he emocionado. Que va. Te veo, Poppy. Te veo. Ánimo. No veo nada. Estoy cegada. Sí, lo sé. Y encima puedes correr cuando estás cegada. Ostras. Ostras. Diga algo, dice. ¿Cómo? Sí. Que el server dice que diga algo. ¿Me he puesto en algún sitio raro? Uff. Te aspecto, te aspecto. No, no te aspecto, no te aspecto. Dice que me pare de mover. Abajo de un árbol. No veo nada. Tengo medio corazón. ¿Qué leches? Tengo medio corazón. Estás muerta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Medio corazón. Que yo no le he gritado la cara. Vamos a hacer un árbol, chicos. Bueno, chicos. Última partida. Vamos a ver qué nos dice. Cúbete detrás de una vaca. Ostras, que te... Y mira por dónde pisas. Qué leches. De una vaca. ¿Y dónde hay vacas? Porque... Iba a decir que estoy detrás de una, pero mejor me callo. ¿Dónde hay vacas? Acá. En las casas, ¿no? No tengo ni idea. ¿Aparecerán ahora, quizás? Aparecerán ahora. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Una vaca, la escucho. Ah, veo las vacas. Veo las vacas. Veo las vacas. Están aquí fuera. Aquí no fuera. Fuera. Uy, un cubo de la muerte. Un cubo de la muerte. ¡No! ¡Un cubo de la muerte! ¡Estoy arriba del cubo! ¡Opi! ¿Cómo? Un cubo de la muerte. ¡No! ¿Estabas en el cielo? Sí, sí. Fui abducida por los aliens. Te veo. Te veo. Ah. Tú puedes. No, no. Sí, muerto. He muerto. No lo creo. Madre mía. Vamos a ver otra, chicos, que esta no vale. Bueno, chicos, última partida. Ahora sí que es así, eh. El suelo es lava y los bordes. Quédate en los bordes. Pues vamos a los bordes. A los bordes, vamos. Vamos a los bordes. Acaso me queda esto. ¿Qué era? ¿Los bordes? Es esto, no? Sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Un café. ¡Un café! A ver, ¿qué empieza? ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? Ustras. ¡Uuuuuh! Cuidado que el... No, no, partete lejado a los bordes. ¿Qué, qué, qué? ¡Corre, corre! ¡Ah! Corre. Sí, sí, sí. Sí. Vale, he dicho que esta es la última, pero no. Era mentira. Vamos a por otra. Ha sido muy triste esto. Vale, chicas, ahora sí, sí, la última. Ya, pase lo que pase, la última. Eh, vale, el vino, detrás de la vaca. Y no te muevas demasiado rápido. No te muevas demasiado rápido. te muevas demasiado rápido. Te mueves, pero sin ser demasiado rápido, ¿vale? Pues vamos a ir caminando. En 15 segundos. Y detrás de las vacas, ¿no será que nos volveremos a ir hacia el cielo? Sí, sí, sí. Abducidos por los aliens. No, no, no. ¿Dónde están las vacas? A ver, si nos movemos muy rápido, Dao, la barrita de experiencia... ¡Aquí! ¡De las detrás! ¡Papi! ¡Papi! Dao, la barrita de experiencia, ¿la ves? La tienes que tener por la mitad, ¿eh? Porque si no, si te quedas muy quieto, baja. ¡Uf! Nos hemos hablado, nos hemos hablado. Sí, sí, me he dado cuenta, me ha bajado un cuarto. Madre mía, acá hay otra vaca. Por las dudas. ¡Petsy! ¿Y qué más era? ¿Qué más era? Nada, moverte, el suelo... No. ¡Adiós! ¿También más vacas? Acá, 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 arriba. Uy. No, arriba, arriba. ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¡Voy, voy, voy! ¡Detrás! ¡Voy, voy, 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 voy! Múvete, izquierda, derecha, izquierda, derecha. No te quedas quieta. Sí, 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 quieta, quieta. No, quita, no, que te bajas y solo tienes que moverte. Sí, pero hay que estar por la mitad. ¡Hulo! Tienes que estar por la mitad. Sí, 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 que si no explotas, me parece, ¿eh? ¿Ves? Aquí hay otra. No, eso es de demasiada velocidad. Sí, sí, sí. Pero si te vas moviendo así, correo. ¡No! ¡Tengo que mover, tengo que mover! ¡Tengo que mover! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, ¿no? Múvete así, izquierda, derecha. ¡Aaah! ¡Adiós, muy buena! ¡Adiós, papi! Te veo. Te veo. Más vacas, más vacas. ¿Dónde ves vacas? Aquí hay más vacas. Te veo. ¡Hola, Charlotte! Vamos a charlar. ¿Ves? El truco es... ¡Uy! Cuidado. ¡Uy! Cuidado, eh! Quédate, quédate. ¡Muy bien! Vale, vale, vale. Esta es fácil, esta es fácil. Te sigo. Más vacas. ¿Dónde hay más vacas? Aquí. Acá hay una. Sí, 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 sí. No te preocupes. Me encanta el olor a la vaca por las mañanas. Mi madre es trasera, ¿no? Vale, a ver. Uy, uy, uy. Siete vacas. ¡Uy, uy, el hierro! ¡Uy, el hierro! ¡Uy, el hierro! ¡Uy, el hierro! Una vaca. ¡Charlotte! Una vaca. Hola, Charlotte. Vaca y otra. ¿Ves? Sí. Ves, ves, ves y ya me cuentas. Vale, adiós, vaca. Cuidado, el hierro. Cuidado, eh. Sí, 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 Juli. Madre mía. Se aproxima. Por favor. Se acerca. ¡Acá, acá! Atrás, una vaca. Sí. Verso. A ver, esto es encima de una vaca, ¿no? Técnicamente. Adiós, verso. Cuidado. Cuidado. Cuidado, que te pase bien. ¡Ostras, ostras! ¡Ostras! ¿Dónde hay una vaca? ¡Aquí hay otra! Atrás, 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 atrás. ¡Besí! Ven, ven, que te voy a pegar un peso. ¡Mua! Madre mía. Toda la cala. Uy, 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 uy. Siete segundos. ¿Adentro de la casa? ¿Qué dentro de la casa? ¿Pero tú estás viendo el hierro? Sí, 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 sí. ¡Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar! ¡Vamos! Madre mía, ¿cómo me aguanta ahí? ¡Qué panadita! ¡Qué crack! ¡Hala! Pues vámonos a despedir, compañera. ¿Dónde estás? Espera. ¡Wopale, wopale! En la P, ¿no? ¿Eh? En la P, estoy en la P. Sí, pero no estamos en el mismo lobby, espera. Disasters... Lobby 1, no, sí, el 1. Disasters, Lobby 2. I wanna wish you a merry Christmas. Creo que al final le he hecho más largo de tú, pero bueno. ¿Qué? Que al final creo que me ha quedado más largo, bueno. Pues bueno, chicos, después de estas partidas tan desternillantes, la verdad, son muy, muy divertidas. Lástima que Lilio nos falla en algunas palabrejas, pero bueno, la verdad que ha estado muy chulo, ¿verdad, Poppy? Está bien, muy bien. Sí, sí, sí. Muy loco, como yo. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Pues nada, chicos. Si quieres más. Sí, sí, ahí, diles, 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 diles. Si queréis, si queréis, si queréis más, eh, dadle... Madre mía, qué complicado. Sí, sí, sí. A like y suscribiros. Madre mía. Madre mía, eres rusa ahora, ¿ah, o qué? Bueno, nada, chicos, lo que dice Poppy, dadle un buen like para un buen apoyo si queréis que subamos más de estos minijuegos o cualquier otro que nos queráis decir en los comentarios. Y suscribiros si no estáis suscritos y dadle a la campanita para que no os perdáis ningún más video de este tipo. Hola. Hola, hola, calinguéis. Para que no os perdáis ningún video de más de este tipo o de cualquier otra cosa que yo vaya subiendo. Y por qué no es que no te gustó. Y le doy algo caliente. ¡Hola! Adiós, chicos. Que vean bien. Chao, chao. ¡Chau! ¡Nos vemos! Chau, chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.